¿Cuáles son las imágenes de los templos andinos? Las tradiciones es que no son imágenes como de museo, ¿no? Que están quietas en su nicho, en su hornacina. Claro, son parte de la cultura viva. Eso, son parte de la cultura viva porque las tradiciones se mantienen en estos poblados. Entonces este es San Santiago Apóstol, que sale su fiesta el 25 de julio y sale en procesión. La pregunta. La pregunta. ¿Qué amenaza nuestros bienes culturales? La luz. Yo diría que la luz es como el agente deterioro más destructivo, más agresivo. Provoca daños irreversibles y acumulables. ¿Qué significa esto? Que pasa lo mismo que en nuestra piel. Cuando uno sale, bueno, ahora que estamos más expuestos, ¿no? Cuando uno sale al sol sin protección, el sol obviamente te va generando quemaduras. La humedad. ¿Y las sales también hay? Las sales cuando empiezan a cristalizar, empiezan a botar lo que es nuestra policromía. En este caso los morteros, el revoque y la pintura. Te das cuenta en esa foto, por ejemplo, tenemos como más de 80 centímetros de pintura que la humedad y las sales han eliminado, ¿no? Aquí son los agentes naturales. Ya contra esto nosotros no podemos hacer nada. Los terremotos, los huracanes, evidentemente no hay huracanes, las inundaciones. Yo considero que el mayor agente de deterioro, el más terrible es el hombre. La acción del hombre. Aquí podemos ver un grafiti en las cuevas de Anzota. Los que conocen las cuevas de Anzota son, tiene una data más o menos del 600 después de Cristo. Es de la cultura tiahuanaco y era una pintura rupestre muy bonita que tenía unos camélidos. Bueno, no se aprecia tanto en la parte inferior. Pero siempre llega gente que se cree creativa y empieza a dañar estos bienes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer para prevenir estos daños. Lo recomendable para limpiar las imágenes, uso una brochita de pelo fino. No estoy buscando un plumero muy sofisticado, Dinah. ¿La acertamos para que la vean? Sí. Esto la compramos aquí en Arica, así que... Suavecita. Suavecita. Y un paño, ¿no? Blanco. Entonces lo ideal es que cuando hagamos una limpieza de una virgen, lo ideal es limpiar siempre de arriba hacia abajo. Y vamos muy suavemente limpiando. Y siempre el exceso de polvo... Bueno, ahora la virgen está limpia, obviamente, ¿no? Pero vamos retirando la tierra en el paño. Y hacemos el mismo proceso que para la virgen. Sí se ve, ¿no es cierto? Lo mismo. Empezamos a limpiar siempre de arriba hacia abajo. Y vamos retirando el exceso de suciedad en un paño. Muy suavemente. Aquí tenemos un ejemplo de una percha, por ejemplo, que no tiene relleno. Entonces, lo más seguro es que nos haga una marca muy marcada en esta zona. Este ya tiene... Esta, por ejemplo, tiene una percha que tiene relleno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la curva que genera es mucho más suave. No me queda una marca. Es muy sencillo. Agarran una percha como esta, compran una esponja y tela, tela blanca. Y lo último, así como para salir. Cuando tengan documentos, hacemos carpetas de cartulina como esta, cartulina blanca siempre. Pero que sean un poquito más grandes que el original. Si ustedes ven, tenemos un borde. Y no colocar más de 10 papeles dentro de cada carpeta. Y en el caso de un libro... Para un libro es un trabajo un poquito más largo. Tenemos que hacer una carpeta, siempre de cartulina blanca. Pero que tenga estas características. Entonces, voy a poner mi libro antiguo acá y lo voy a proteger. Por favor, para cerrar las carpetas, no usen nunca jamás cintas adhesivas. ¿Me pones la cinta de abajo? Lo que hacen es agarrar una cinta blanca. Preferentemente de algodón. Sí, de algodón, blanca. Aunque las sintéticas igual funcionan bien. Pero que sea blanca. Y voy a escribir con lápiz grafito. Nunca usemos plumones ni algo que bote tinta. Con un lápiz grafito ponemos qué libro es. De repente el autor, no sé. Y vamos guardando en nuestra bodega. ¡Gracias!